Estamos aquí en la escuela secundaria número 6, se está desarrollando una interesante propuesta con los chicos de varias instituciones. ¿Qué tal Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, hoy estamos realizando la instancia intercolegial de las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Junior, que tienen en su futuro la próxima instancia nacional en Mendoza, y previo a esto hubo una instancia colegial en cada una de las instituciones. En estos momentos se está desarrollando el nivel 2, que son alumnos de nivel secundario de primer año a tercer año, hasta 16 años, y en la instancia se están desarrollando experiencias de biología, física y química. Por la tarde vamos a recibir el nivel 1, que son alumnos de primaria hasta primer año, y los alumnos del nivel 2 van a realizar la parte de resolución de problemas y opción múltiple. Se ven muchos chicos, me imagino que también para que todo salga como se merecen ellos, un trabajo intenso de ustedes, las colaboradores, la referente aquí de la propuesta. Sí, por supuesto, tenemos el apoyo de muchos profesores de las diferentes escuelas y de las diferentes áreas. Nosotros, en el caso de Gabriela y de Marcela, conformamos el comité regional de la región 15, y bueno, pero tenemos el apoyo de ellos para que los alumnos puedan practicar y ir aprendiendo diferentes experiencias para poder desarrollar después. Bueno, le consultamos a otra de las integrantes aquí del comité, a Gabriela. Bueno, se ve en realidad una interesante cantidad de trabajos. ¿Qué hicieron los chicos? ¿Qué nos podés decir? Bueno, en este momento están desarrollando el nivel 2, la prueba experimental. Se les ha pedido limones, aceitunas, tomates. Ellos lo que hacen es una observación de diferentes frutas, después hacen combinaciones con los ácidos que tienen esa fruta, y van haciendo reacciones químicas. Y en base a todos esos elementos, se les pide diferentes experiencias y diferentes resultados. Dentro de todo eso, esos contenidos, ellos manejan fórmulas de física, estructuras de química y mucha teoría de lo que es biología. Bueno, Marcela, realmente algo, se los ven muy entusiasmados, los chicos muy comprometidos y concentrados. ¿Qué les deja a ellos estas propuestas? Yo creo que es muy interesante, y ellos están muy felices de participar, porque a todos les gusta mucho aplicar los conceptos teóricos que aprenden en el aula en forma práctica, aplican las situaciones que quizás las vean ellos experimentalmente o en teoría, en situaciones cotidianas de la vida, y eso es lo que les resulta más interesante. Además de compartir con otros integrantes de las escuelas que participan, convivir de alguna manera todas estas horas que transcurren en esta escuela, y por supuesto que mucho más aún si tienen la ventaja de pasar a la instancia nacional, donde ahí sí participan varios días con otros alumnos de todo el país. Nosotros tenemos la buena suerte, y por la dedicación de ellos y de los docentes que acompañan, de haber participado todos estos últimos años a nivel nacional, le llevamos representantes de Bragado a nivel nacional, donde vienen absolutamente felices. Bueno, Marcela, se ve como un mensaje de ellos también para sus compañeros, del compromiso, ¿no?, en cuanto a los estudios. Claro, sí, ellos tienen todo un entrenamiento que los llevan a cabo desde principios de año para participar en estas instancias, primero a nivel colegial, donde de cada escuela se eligen las tres mejores duplas, y luego en esta instancia regional, y bueno, y después, de acuerdo a los logros en esta instancia, la instancia nacional sí pueden llegar a competir en esta. Es mucha dedicación que llevan ellos, mucha dedicación y compromiso por parte de sus docentes que acompañan, por los directivos que apoyan esta iniciativa, y también, déjanos que agradezcamos a la jefatura distrital, con su inspectora jefe distrital y las demás inspectoras de cada nivel que nos apoyan, y al municipio, que también nos dan el apoyo para que participemos en esta instancia. Bueno, felicitaciones por el trabajo y que los chicos tengan los mejores resultados. Gracias, muchas gracias por estar.